Bueno chicos, pues antes de empezar con el vídeo, quiero enseñaros esta pedazo de aplicación, vale, se llama OneFootball, tiene más de 30 millones de descargas, es totalmente gratuita para Android y para ellos y trata sobre todo alrededor del mundo del fútbol, vale, para todos aquellos aficionados al fútbol con sus equipos, sus ligas, sus naciones, todo lo que queráis chicos lo tenéis en esta aplicación al momento, vale, las alineaciones, los goles, si queréis ver al Manchester United con la camiseta que lleva aquí Patri, al América, a las Chivas, al Cruz Azul, al que queráis, vale, al que queráis, vale, al que queráis, vale, al que queráis. Al Barça, al Madrid, pues tenéis en la descripción, en el primer link, OneFootball, chicos, descargábola ya. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy en un nuevo vídeo? Aquí estamos con Pumus. ¡Muy buenas a todos! Pues estamos jugando las semifinales de esta Copa OneFootball, que aquí tenemos otra vez, o sea, ya jugamos contra Pumus una vez, lo tenéis en el canal, y pues toca revancha, tenéis la ida en su canal para saber cómo habéis quedado, no voy a hacer nada de spoilers, o sea, como hemos quedado aquí, pues, o ane o pierda, tendréis que ir a ver su canal para ver quién pasa. Así que, ¿qué? ¿Expectativas Pumus? Expectativas ninguna. Pumus va de tranquileo, si pierde, pierde. Yo siempre, siempre que juego con gente, con amigos, es del chill. Del chill. Esto no es FUT Champions. Nada, mola, mola jugar así, tranquileo, un poco de risas. Así que nada chicos, espero que os lo paséis bien, vamos a estar aquí un ratillo hablando, os pondré los clips de los goles, de jugadillas y cositas interesantes. Y nada, espero que reventéis el botón a likes, que os suscribáis si no lo estáis, y vamos con el partidazo. Venga, vamos. Vale chicos, pues aquí tenemos el equipo de Pumus, que bueno, cambió a Neymar, nosotros cambiamos a Hazard por Stoikov, he cambiado al bicho por Neymar. Temas de, bueno, como se le acabaron los contratos, yo he vendido, o sea que bueno. Igual, el resto del equipo igual, un capitán, que es lo importante. Y nada, a ver quién hace más goles, ¿no? A ver, a ver quién gana. Yo aposto, si tuviese que apostar, sabría por quién apostar, pero bueno. Apostar por Pumus, todos chicos. Está lloviendo por los lloros y todo. Los lloros, ahí está Neymar, se le ve ofuscado. Esta raya no le gusta, porque se le jode el pelo. Mira, deja de llover, justo no va a empezar el partido. Sí, sí, pero la talenturienta que hay por ahí, el agüita que hay, cuidado. Eso nos puede perjudicar. ¿Qué hace? Qué fair play. Ha sido buena gente. Qué hándicap. Vas a frenar. Ya que he dicho que me iba a frenar, pues digo, ah, para no dejarlo como un mentiroso, digo, me freno. Cuidado, cuidado. Vale. Hay que probar a Neymar, para las estadísticas, para que luego diga, he tirado más. Me lo merezco. Hay que hacer el perfect finish para hacer un pase. Perfect pass, ¿no? El timing finish. Ahí está, joder, golazo. Madre mía, esos putos tiros. Pero con un equipo con química en contra no lo haces, ¿eh? Yo estos tiros los chulos, o sea, los tengo bastante practicados, aunque me salgan la mitad de la mitad, pero ahí el time finishing es que no falla. Pero tú fíjate cómo se ha apartado mi defensa. Ha dicho, tira. Ha hecho así para el lado. Se fue. Y ha dicho, venga, tira. Pues primer golito, chicos, ahí está. La verdad es que me gusta hacer goles bonitos. Me gusta. Ojo. Portero. Toma golazo. Gol bonito. A ver, el pase es increíble, pero lo que ha hecho el portero, ¿qué ha hecho? A ver, Bacambu lo ha tenido que bajar solo. Tampoco le pidan más. Sí, bueno, pero... Mira, fíjate, fíjate. Mira, el portero es que no llegaba. O sea, la pega en la cabeza. Qué lamentable. La pega en el casco. Ese Kiko Gliss, Guarro, Pumus, qué feo, ¿eh? Hombre, te haría mal. Lo sabía. Uy, qué buena, ¿eh? De la atrás. Castells. No. Uf. Ay, por favor, la que estamos... Esos córners, ¿no? Sí, todo guarro ahí, que no ha sido córners ni nada. No, qué va, no ha tocado a nadie. Es eso. Qué asco. Uy, Karyubi, por favor, qué casco. Es para lo único que sirve, ¿eh? Es casco lluvia. ¿Casco lluvia o casco lluvia? Ya ves. Vámonos. ¡Ey! Qué robo, tío. A la contra. Se está viniendo. Uf. Por favor. Mira que hay lluvia, tío, que se ha apartado y todo es buen chaval. Va contigo, ¿eh? Es buen chaval, buen chaval. Ay, por favor, no hay más de cabeza aquí. Las está teniendo Pumus, chicos. Madre mía, no nos deja hacer nada, ¿eh? Entre la lluvia y Pumus. Estoy perdonando, tío. Madre mía, chicos. Nos estaba saliendo Pumus. Ahí lo tenemos. Siete tiros, cuatro apuertos. O sea, un gol, ¿sí? Dos tiros, dos apuertos, un gol. Doble de tiro, eso es increíble. Increíble. Os pondré en algunos clips de lo que ha estado ocurriendo durante el partido, pero... Este tiene pinta de que me va a ir bien ahí. Es lamentable. Venga, chicos, vamos para la segunda parte. A ver quién se lleva el partido al final. Está muy igualado. De hecho, tirando más para mí. Sí. Ahora Pumus se está haciendo con el partido, pero bueno. De momento, empate a uno, chicos. Ahí está. ¡Oh! Ahí está. O sea, te has acojonado en el primero, que tenías que haber tirado y no has tirado. Sí, sí, sí. Te has acojonado un poco, ¿eh? Total, total. Vamos, chicos, vamos con el córner. Hazmolo. ¡Mertalo! ¡Ya está! ¡Qué feo! ¡Qué guarro, eh! ¡Gual, gual, gual! Siempre... Todos los guarros hacen lo mismo que tú, ¿eh? Te voy a considerar guarro a partir de ahora. No, me llama guarro. Estoy dominando. Llega una vez de córner y tira y me deja la repetición. Pero vamos. L1-R1. Ha sido jugadadón. O sea... Pero, pero, ¿pa ver un jugadón? Ha sido jugadadón. Yo contravolaba a un bolof en todo momento. La volada. Verás, Quintero. Se mamó. Se mamó. ¡Uf! ¡Qué tiro de polla! Los tirines de Bumus que no están siendo correctamente correctos. Vale. ¡Hala, hala, hala, hala! No le hay más. ¡Uf! ¡Fua! Tío, tíralo alto a la escuadra. ¡Reviéntalo! Gracias por ese pase así, bien. Bien dirigido para el rival. Si llega... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Al palo, Juanfran, chicos! ¡Madre mía! O sea, increíble. ¡Uh! ¡Qué feo, tío! ¡A la contra! Eso no se hace. ¡Uh! Hablando del gol de chilena... Lucas... L1-R1. L1-R1 estaría bien. ¿Sabes, no? El skill que es. Así. Bien. ¿Cómo? ¿Cuál? Si das L1-R1 te saltas todo. La celebración... ¡Ah! No sabía de eso. Bien colocado, portero. ¡La has movido, eh! Sí, la he movido, sí. ¡Qué guarro! Pues me parece muy guarro. ¡Venga, coño, por favor! ¡Espectacular! Lo dejamos en eso, chicos. Doble segada. Espectacular. Minuto 90, ¿eh? No esperadais menos, ¿eh? Yo lo digo... Mira, miro a cámara y lo digo bien claro. Ese gol... Eso es Handicap. Escuchen a Pumus, chicos. Si él dice que es Handicap, pues es Handicap. ¿Qué se le va a hacer? A ver, me dirás que ese gol es normal. Te lo marcas en Champions y revientas el mapa. Y me rayo, me rayo muchísimo. De hecho, lo voy a poner repetido simplemente para ver la mierda que ha sido. Es que se ha tirado el mío para despejar el balón. No lo ha despejado y después se ha tirado el tuyo y ha hecho el pase. Sí, o sea, lo que pasa es que justo cuando te has tirado tú, la he elevado un pelín. Claro, sí, claro. Ya salió el balón recto para adelante. La he elevado. Acuéstate, anda. Te juro que la he elevado. Luego lo ves. Venga. Lo ves en el vídeo. He tirado más. Ha tirado más Pumus, chicos. Más posesión. Qué robo, tío. Solo robar. Solo robar. Bueno, nos vamos a despedir aquí con Pumus. Muchas gracias otra vez de nuevo por estar por aquí por el canal. Un saludo a todos y apoyad máximo el vídeo, tíos. Y ya está. Dejad un likeazo ahí a tope. Y nada, estamos ya en la recta de los 100.000. Si os suscribís, haríais un favor tremendo. Y nada, Pumus. Nos vemos en próximos vídeos. Los torneos y demás. Hasta la próxima. Chao. Chao. Venga con Tito. Ya es un mito, así que repito. Vídeo diario, es extraordinario este chico. FIFA 19 en lo que compito. Contra él no tires del cable que corto circuitos. Sale con su novia, novia atrapada. Reciclada, si va al gimnasio, es una ciclada. Desde móstoles, porque tiene estilo. Como mi mote que lleva un apóstrofe. Es el plan, tío. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores.